Me vibran las cosas Justo, tío, justo Hola, ya he entrado Yo estoy fuera Y va a saludar Es que hoy quería saludar dos veces ¿Qué tal, chicos? Daniel y Crystal, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos Antes he dicho que si quiero y no me ha tocado Ahora debería decir Que me toque, que me toque 17, 17, 17, 17, 17, 17 Yo 27 17 tengo yo también Pero ¿por qué? 21 ¿En serio? Aina, no sabía que estando mirando eso Te lo sabías antes Yo qué sé Estoy en El aeropuerto Bueno, a mí no tiene muy complicado Que la pobre chica lleva un lag que no se lo cree Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Buena suerte para el resto Bueno, y para ella Que creo que es la que va a morir, si eso Bueno, intentaremos Nosotros podemos tratar de salvarla alguna vez, pero Yo ya he visto a Daniel ¿Y qué? ¿Está guapo? Está verde Vaya Aunque me cambio el color del cuerpo Me lo pongo verde ¿Qué? Pues seríamos el equipo rojo y verde Rojo y verde Verde y rojo Sería ahí como la bandera de Portugal ¿Eh? Y tú iré en el punto blanco del medio En plan Japón ¿Qué? Nos inventamos la bandera No pasa nada Vaya, cuidado, ¿eh? No te me estreses ¿Ya a mí me habéis hackeado uno? ¡No! ¡Me quieres pegar! Me ha pegado Yo estoy con una chica Y me ha pegado Y me has hecho derramar La bloxicola esa ¿Con quién estabas? Yo sola ¿Y ya has hackeado tú uno? Ah, yo sí Ah, no Yo estaba hackeando Con la pelirroja Ah, la pelirroja ha venido conmigo Pero luego Me he ido sola Y me he encontrado a Daniel de frente Tenías que haber elegido La pelirroja Pues qué sé yo A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo para elegir el hijo a Daniel Saber lo que te quiero decir Ah, vale, vale Bueno, no te preocupes Que has perdido casi media vida Pero aquí estoy yo Sí, ahí, ahí Oye Si quieres compartir Dímelo, ¿eh? ¿Eh? No, no quiero No queremos compartir No queremos compartir Vale, de momento No pinta más la cosa En este sentido Y a ver en el otro sentido No ¿Tú crees? No, no, no No, no, no Está muy bien, está muy bien Sí, sí Hombre Yo antes he visto algo Sí, sí Pero hay distancia Por Dios Bueno, bueno Un poco, un poco He perdido la pelirroja Vaya Vaya, vaya Tú tienes que seguir A tu peli morada Pero Tendré que Guamasear Que te venga, ¿no? Yo Ahora Al piel roja ¿Has dado golpe fantasma? No, no he dado siquiera Golpe ¿Qué está? ¿Dónde estás ahora? Pues En el mismo sitio de antes Si es que Tú solo vienes por los puntos Tú te das una vueltecita Y cuando ya crees que queda poco Llegas Oye, está grabado, ¿eh? Hay que llegar Hay que llegar Hasta que yo Que no sé cuál de las dos es Bien 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 Tú No, no he dicho nada más ¿Qué milagros? ¿Milagros? Ah, no Milagros se fue O sea, que se fue Qué raro Milagros se fue Milagros no está Dijo que le pasó lo de Irene Se bugueó Se salió de bestia Y se fue de la partida Bueno, ha tenido su minuto De protagonismo Pasa Mira, de verdad, ¿eh? Oye Yo ya estoy bastante mosqueada Que vengo de hackear un ordenador Que es verdad Que hay vídeo Hay prueba Sí, sí Vienes de hackear un ordenador Pero que es lo único que haces Claro Es el objetivo del juego Y te he salvado He hecho los dos objetivos del juego No se puede decir lo mismo del resto Oye Que yo lo único intento Es darle a alguien No puedo No pasa nada, Daniel Tú a mí Ya me has dado A mí me has quitado vida O sea, que Suficiente ¡Ay, salió a alguien! Claro, claro O sea, no No creo que ni estudiaran la partida Pues no lo sé Vaya La cosa no pinta Muy bonita, ¿no? No Ya ha entrado un taco Tac, 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 tac ¡Socorro, socorro! A ver Yo no me atrevo a hackear El ordenador extra No sé cómo veis vosotros Las cosas Yo tampoco Que lo estaba haciendo ¡Ay, qué fuerte me parece! ¡Me va a dar! Me dio ¡Madre mía! El sprint ¿Eh? No, no A Daniel que te pille Por hacer el extra No, no Lo he hecho Lo he empezado para ver Simplemente cuánto le quedaba Y le quedaba entero Así que Me iba a ir Sinceramente No sé yo Si las intenciones Esas se pueden ver Claramente en el vídeo Sí, sí, sí Se pueden ver Porque cuando he visto Que quedaba poco Me he ido hacia la derecha Y venía Daniel Entonces ya me he ido Hacia la izquierda Yo tampoco Que lo estaba haciendo Así que sí se puede ver Que no lo iba a hacer Hay pruebas Menos mal ¿Y si te digo Que no veo Donde estás encapsulado? Sí, porque estoy Pero no te veía, ¿no? Qué cosas Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Para no se puede decir Lo mismo del resto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que cumplimos Los objetivos del juego? Sí, sí Solo falta la otra ¿No? Sí, por salvar Hackear Ha hackeado Por eso, por eso Yo he hecho los dos objetivos Y bueno Ha sido encapsulada también Porque Daniel La llevaba encima He de decir Que abrir la puerta Que por cierto Está abierta De... Que no es la de la nieve O sea, la que... Y me quedo sin salida Daniel, ten piedad de mí No va a tener piedad de mí No ¿Cómo te has podido quedar Sin salida? Porque estaba yendo A la sala O sea, quería ir por fuera Para salvarla Y he entrado en la sala Dentro de la sala Eh... Y ha bajado por el ascensor Él Ah Y me he quedado Con todas las puertas cerradas Ahí yo En plan ¿De qué hago ahora? Es que he cerrado Todas las puertas Y... Y vuelto para arriba Y... Qué fuerte me parece Voy a morir, ¿verdad? No, hombre No, no, piedad Hombre, estás bastante lejos Ya Me imagino Cómo es la situación Oye, Daniel Que te escucho por aquí, ¿eh? Bueno, claro Espérate Espérate ¿Pero de qué va? Oye, ¿tú también estás corriendo? Yo, claro que corro Qué fuerte Más al límite Y no lo puedo hacer, ¿eh? Oh, Dios No, no Yo no sé Ni lo que estoy haciendo Yo estoy huyendo Por mi vida Yo me voy, ¿eh? Sí, sí Hiros, hiros Yo del resto Ya no me ocupo Vaya, por Dios Me tengo que ocupar Del resto Crista, que no tienes vida Y ella tampoco, realmente ¿Pero qué le hago? ¿Tendré que intentar salvar a mi compañera? Yo no puedo 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 He intentado Pero no podía Ostras, Pepe Ostras, Pepe Pues ella he salvado mucho, ¿eh? Sí, sí Si yo no te digo que no Nada, no puedo correr, así que Pero la cosa está complicada Ya como nos pille Yo ya me salgo Pero como nos pille alguna Todas las dos estamos muertísimas Ya no nos han dejado de salvarnos Yo estaré en la otra Ya, ya no me da tiempo Bueno, no pasa nada Ah, estaba abierta la otra Claro, habéis escapado Porque estaba abierta Hace media hora que la he abierto En cuanto tú estabas comprobando El ordenador extra Estaba abierta Quiero ver ese momento A ver si me acuerdo de ponerlo Que, bueno Depende cuando edito los vídeos A veces me acuerdo A veces no Pero yo juraría Que cuando Que no lo he O sea, que cuando he visto Que era todo Me he ido Ya lo veremos Bueno, luego os he salvado Los comentarios Y ven esas intenciones Luego he dado la vida Por todos Que hacemos Que hacemos Que hacemos No, hombre El feo no ¿Quién vota el feo? Me da igual No quiero el granero Estoy hasta las narices Del granero Eh, eh, eh Es mi vídeo Es mi vídeo Señoritas Ya, y cuando es el mío Nadie me hace caso Señoritas Por favor Nah, ya ha votado aquí Nah, va a salir ese ¿Dónde? Va a salir ¿Por qué votáis el feo? Si es horrible Es feo Nadie quiere ese mapa A ver Yo votaría incluso A la prisión Pero es que me da igual Lo que no quiero es el granero Porque está a punto De tocarme bestia Anda Que tengo un 33, ¿sabes? Yo 22 ¿Y quieres ese mapa feo? Prefiero He de decir que En ese mapa feo Hay sitios que es muy fácil Pillar siendo bestia La sala pequeña Es más o menos fácil La sala Hay una sala Hay una sala en la que Solo hay una puerta Y una ventana Esa es horrible Pero bueno Pero bueno Vosotros lo habéis decidido Y a mí A mí me ha tocado a mí No me ha tocado a mí Vaya Y bueno A ver Yo no sé Si prefiero este mapa O el granero En el granero Bueno, ya me lo tengo Muy de memoria La verdad Sí, no En el granero Ya no se puede decir Para nada Que se te dé mal Hace mucho tiempo Lo que pasa Que en este mapa No estoy yo muy a gusto Bueno, pues ahora Es lo que te toca ¿No? Ponerte a gusto En este mapa Acabo de dar Una vuelta absurda Es que este mapa Me cuesta localizarme A veces A mí me cuesta localizarme En la parte Según como mires Y miras así A la estatua de frente Mirando hacia la puerta De salida Con la estatua de adelante Me cuesta localizarme Por la parte de la izquierda ¿Sabes? A mí me cuesta localizarme En todos lados En todos los mapas No, yo lo que es La sala De los campes Por así llamarla La de las sillas La pequeña El centro La que parece un laboratorio Y toda la parte de la derecha Perfecto Pero la parte de la izquierda Es la que a veces No me cuadro bien Que si aparezco por ahí Es como ¿Qué estoy haciendo? Esto es un poco raro todo Yo estaba ahí No podía hacer nada Ay, Dios mío ¡Huyan! ¡Huyan! ¿Te estarán siguiendo? No Pues deberían Yo no estoy viendo a nadie Bueno, no sé si deberían Yo prefiero que te alejes Y que ya cuando esté bastante lejos Que alguien venga a salvarme Y podamos irnos Claro, pero es que en esa sala Si estás por aquí Mal vamos Estás tela de lejos Sí, estoy en la esquina Del fondo Sí, sí Del más allá Tela de lejos Un viaje Me gusta más Un viaje lejos Una jertada Una bechada de lejos Sí, algo así Algo así, algo así ¡Algo así! ¡Socorro! La ha dado, la ha dado La ha dado Pepe la ha dado Pepe la ha dado Pero ha conseguido escaparlo Justo para que me ralentice un poco No pasa nada ¡Que alguien vaya a salvarla, por favor! ¡Que yo ya he perdido vida! ¿Y hay un ordenador? Sí Vale, está hackeado ¿Y el de la pequeña ya lo han hackeado? No voy a decir cuáles ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me han saltado, tío! No puede ser Entonces, me han chocado No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Pues está un poco complicada la cosa, ¿no? Parece ser ¡Un poco mucho! ¡Me ha pegado! Madre mía, Dani Está haciendo el baile El breaking dance Y es que es un artista Me ha aprendido a hacerlo Y ya Le ha gustado ¡Ay! Que me vibran las cosas ¡Justo, tío! ¡Justo! ¡Qué mal! Se me ha acabado por un pelo Por no usarlo de correr ¡No! ¡Vaya! Y justo cuando me levanto De verdad ¿Tengo esa mala suerte? Sí Tengo esa mala suerte No llego tampoco al otro Pues no venga Porque me va a llevar Para mí, para allá Al menos esas salas Ya están ocupadas Vosotros lo habéis votado No digo nada Centro, centro, centro Me lleva al centro Nada más que está Más fácil de salvar Pero bueno Me he quedado pisadísimo Loco Te has visto, Pepe, ¿verdad? ¡No, no! ¡He visto un bulto! ¡He visto un bulto! Y me he quedado Me he quedado Bugueadísimo En el suelo, loco Pero te he visto de milagro, ¿eh? ¿Te has dado? No, pero vas a morir Porque de estas salas No vamos a salir ninguno de los dos Solo te hubiera salvado Un golpe fantasma Bueno, pues ahí votaste Ha sido imposible Da igual el mapa Que hubiésemos votado Mira, mira Cómo apura mi vida O sea, cuando te quedaba Una añita Pasaba por al lado Y era como más sufrimiento Tú no mueres ya ¡Qué fuerte! La verdad es que No se me ha dado mal del todo Para ser sinceros Pero porque Las cápsulas del fondo Son una basura O sea Están Aparte que están en la otra punta Es muy difícil salvar Sin que la bestia se deje O sea Hay un callejón sin salida La puerta está lejos Y tienes que Y si no vas Cuando la bestia está llevándole Hacia la rendija Ya no le llevas Y ya te quedas en ese bucle Que es un bucle Que es un bucle negativo Para la bestia Porque claro Entonces la bestia Tiene que decidir ¿Cuál tocará? Están dos Dos y dos Desde la izquierda Desde aquí Bueno Siguiente Sí, claro Porque en la siguiente partida ¿Cuánto llevamos? Hemos jugado una, ¿no? Dos Es que en la siguiente subo al 100 Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque ya Irene tiene que estar A presenciar ese acontecimiento Tan único Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy La verdad es que ha tenido de todo Y nada Un fuerte salguito Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!